¡Suscríbete al canal! ¿No lo estás viendo? De Funkos De Funkos, los muñecos, estos cabezones Los cabezones, esos que tanto éxito han tenido Esos que hay tantos, de tantas colecciones Y bueno, que queríamos Pues presentarnos un poco Que nos conozcas Y que disfrutéis con nosotros Y que vengas a visitar nuestro canal Porque nos puedes seguir en Youtube En Youtube, en Facebook, en TikTok, en Instagram Yo creo que no nos sigues porque no quieres O sea, las cosas como son ¡Corre, hazlo, hazlo! Suscríbete, ¿dónde? En el universo de la locura ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! 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 Explain what I'mig! ¡Gracias! 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 En El Vestidor Faller continuamos vistiendo historias falleras. En nuestra tienda encontrarás todo lo necesario para tu indumentaria valenciana. Además, si eres fallera mayor o presidente, deja que nuestras manos creen tu historia a medida. Ponte en contacto con nosotros en el 623 10 41 50 o en nuestras redes sociales. Visítanos en la calle Maestro Beiber 26, en Valencia. ¡Ven a visitarnos! ¡Te esperamos!